Música Estamos en Millanueva por segunda vez y venimos a estar por última vez en el barrio Lugo muy contentos de que el Estado Nacional venga con todas las dependencias digamos aquí a este barrio a esta ciudad y bueno la verdad feliz de que los vecinos puedan tramitar todos los trámites que tengan que hacer que muchas veces les queda difícil llegar digamos a las dependencias poder hacerlo en un solo lugar y aparte con la periodicidad que nos manda Nación todo este servicio que es muy bueno tenemos miércoles, jueves y viernes acá en la Plaza Villanueva documentos y todo lo que tiene que ver con cualquier trámite que tenga que ver con Nación y con Provincia y el viernes nos sumamos nosotros con todas las dependencias municipales a este mismo proyecto muchas veces el vecino no sabe todo lo que el Estado Nacional está presente entonces tiene la oportunidad de recorrer están por están y enterarse de qué servicios y de qué soluciones le pueden dar el Estado Nacional y Provincial y Municipal a partir del viernes a los vecinos pero lo puedo garantizar a todos los vecinos que vengan a recorrer todos los stands porque hay cosas importantes que seguramente uno no está al tanto de que realmente con simples trámites se pueden resolver digamos un montón de temas que muchas veces uno piensa que no existe la solución en el día de ayer también has estado aquí con este programa que están llevando el intendente en tu barrio que bueno que has podido que pudiste hablar perdón con los vecinos aquí de este lugar bueno primero que todo venimos a escuchar venimos a escuchar las problemáticas del barrio las problemáticas que tienen ellos para en lo diario para poder vivir y la verdad que es muy enriquecedor para nosotros y también porque bueno yo no voy solo con todo mi equipo con todo mi gabinete y cada uno del gabinete según la pregunta ayuda a responder y empieza un feeling digamos un debate con el vecino en el cual siempre buscando la solución del problema o explicando la solución que estamos por dar o la que estamos dando en el momento pero lo importante es que hay un canal de diálogo con los vecinos y es muy directo es vecino intendente intendente vecino y eso genera realmente la posibilidad de que todos sean escuchados y que el intendente realmente sepa la realidad de cada barrio y obviamente a partir de ahí por nosotros trabajar para solucionar los problemas que nos plantean pero bueno está bueno saber qué calles son las más complejas las más transitadas y las más rotas está bueno saber dónde faltaría más iluminación por la vivencia que tienen los vecinos en este barrio no, una serie de problemas de transporte público realmente hay varios problemas que tenemos que ir definiendo en donde muchos de esos problemas están en proceso de resolverse y hay otros que obviamente apuntamos para empezar a ponerlo en la agenda y resolverlo ¿no? sí bueno